El tema de la novedad noticiosa e informativa del momento, el traspaso de Eduardo Morante a filas de Universidad de Chile. Más adelante tendremos muchos detalles porque hay un sabio refrán que nunca perderá vigencia. A las damas no hay que hacerlas esperadas. Hay que compartir con ellas desde el mismo momento en que están con nosotros. Hoy nos acompaña Xiomara Coronado, ella es asesora nutricionista. Va a compartir con nosotros algunas experiencias que tienen que ver con el tema de la hidratación, la reposición de energía, ahora en estos tiempos tan calurosos que vivimos en nuestra tropical ciudad y en nuestro tropical ambiente. Calor, humedad y una serie de aspectos más que provocan el efecto de la deshidratación. Así que Xiomara va a compartir unos minutos con nosotros y tiene importantes consejos para dar. Xiomara, un gusto de tener la puerta. Un gusto estar acá. Una vez más, el Instituto Gatorade de Ciencias del Deporte trae este tema que es el que está mucho en boga ahora por la temporada de playa. Los pacientes me preguntan si es verdad que tienen que hidratarse igual o qué cambios deberían hacer ahora que hacen deporte en la playa. Porque por ejemplo, Emelec tengo entendido que está entrenando en la playa. Está en Salinas, así es. Entonces, ¿deberían haber cambios o no durante la actividad deportiva en la playa? Eso es como que ahora me preguntan mucho en congreso. Por ejemplo, Emelec está en la playa, en Salinas, allá donde se recibe fuerte sol. En Barcelona está en Quito, donde también al mediodía pega un sol terrible y el efecto de la deshidratación también se provoca. ¿Cómo diferencio la deshidratación del llano a nivel del mar y la deshidratación en la altura? La humedad. Cuando hay humedad nosotros sudamos, pero no hay esta refrigeración. No corre el viento, sobre todo acá en la ciudad. Como estamos ahora, que llovió en la mañana, después sale el sol. Ya no es un sol radiante. Sí, entonces todo ese vapor hace que no corra el viento y no se produzca el efecto de refrigeración, que es el fin de sudar. ¿Y quién siente más esa deshidratación, Xiomara? ¿El que está en Quito, en este caso Barcelona, o el que está en el llano? El Emelec. Claro, el Emelec, porque no va a tener esta refrigeración, va a sentir mucho más la sofocación de la humedad, entonces eso puede haber un poco... O sea, la reposición de lo que se pierde en la deshidratación es más fácil de ir al en Quito que a Quito. Claro, la percepción de este calor va a ser mucho más fuerte ahora en la playa. Ya, pero la reposición de la energía perdida de los gases de Barcelona en altura y los gases de Emelec en llano... Puede ser igual. De la energía puede ser igual porque van a tener el mismo gasto calórico. Y tienen que recuperarlo por medio de una debida hidratante de la nutrición que tengan antes, durante y después del entrenamiento. ¿Cómo estás, Xiomara? Hola. Bienvenida a nuestro programa. La pregunta, mi aparte, por lo que es la hidratación en sí, que como hemos hablado en otras ocasiones, es vital. ¿Cuánto más o menos debe ingerir un deportista, en este caso con los profesionales, antes de una contienda física, no sé, de repente uno te debe ir todo el lútero, el lútero, el lútero, no sé? Claro. Porque sé que también se debe ir antes, no solo durante o después. Por supuesto. Debemos llegar a la actividad, así sea entrenamiento o competencia en sí, ya hidratados. Así sea el mundo materno. Claro. No podemos esperar a rehidratarnos después. Siempre tenemos que llegar bien hidratados para poder rendir mucho mejor. La manera de saber, no hay una fórmula para todos los deportistas y para todas las personas, sino que tenemos que hacer una prueba muy práctica que lo hagan mis pacientes en la consulta. Les digo que antes de entrenar, es un entrenamiento fuerte que se hace menos en el día de la competencia, se pesen sin ropa. Hagan la actividad física y se pesen luego también sin ropa porque tenemos que recordar que los tejidos absorben el suero. Entonces esto se puede reflejar en el peso, ¿verdad? Que no haya pasado más de 10 minutos de haber culminado la actividad física, porque ahí se comienza de nuevo a recuperar líquido, entonces no sería la pérdida real. Que veamos cuánto en kilos perdemos, si perdemos uno, dos o tres o medio kilo, y por cada kilo perdido hay que recuperar un litro y medio de líquido con electrolitos. Entonces obviamente aquí entra una bebida deportiva muy bien para recuperar lo que se está perdiendo en el suero. Entonces ahí podemos hacer una fórmula. Por ejemplo, si yo pierdo un litro, un kilo, que es un litro y medio, puede ir recuperando poco a poco durante el entrenamiento para llegar, como decimos, tablas, al final del partido. Esa es la manera más práctica. Tomara, buenas tardes, gracias por estar acá. Ahora que tocabas el tema de la hidratación y esto de la preparación de los equipos en la playa, ¿verdad? Bueno, también es temporada playera no solamente para profesionales sino para turistas. No, mucha gente se va para allá, para la península. Entonces va relacionado un poco, por ejemplo, con el señor Macías, que le gusta ir con su hielera de cervezas a la playa. Entonces la gente que ingiere licor en la playa, debe hidratarse más todavía en este caso, por ejemplo, porque es que es lo que es normal, la gente lleva sus cervezas a la playa, se toma tres, cuatro, cinco, y no ingiere nada más, creen que con eso están hidratados. Pero en este caso, el Gatorade podría ser un complemento importante para las personas que tienen alcohol, que también se están deshidratando por el sueldo de la playa. Claro, Gatorade, diciéndolo como nutricionista, obviamente el alcohol, al ser una bebida, vamos a poner un poquito más científico, es hipertónica, nos va a hacer deshidratar. Entonces, en lugar de consumir líquido y retenerlo en el cuerpo, lo que vamos a hacer es expulsarlo. Normalmente cuando consumimos, sobre todo cerveza, nos da más ganas de mixionar mucho más seguido. En ese caso, si es que no estoy sudando mucho, y no estoy perdiendo muchos líquidos, con agua sería suficiente. Si no voy a realizar actividad física, si no sudo mucho, por ejemplo, estoy debajo de un parasol, y en realidad no sudo con mucha cantidad. Pero si sudo, y después me voy a nadar, y vuelvo y tomo cerveza, y después voy a correr, y voy a paleta a pelota, y todo lo que se hace normalmente, si obviamente una bebida rehidratante sería lo ideal, porque nos estamos deshidratando. Claro. O sea, sería para acompañar, digamos, la... Claro. Deshidratando a la par de los que nos van a ir en el cuerpo. Exactamente. Y la otra sería, siempre sabemos que obviamente cuando uno va a desgastar energías, siempre una bebida hidratante, como en este caso el Gatorade, ayuda a reponer esas energías. Pero en este caso las personas que hacen actividad física, ya sea cualquier deporte, gimnasio, lo que sea, ¿la hidratación debe ser antes, durante y después, o cuál es la etapa más importante durante la actividad? Claro, no existe una etapa más importante, las tres son totalmente importantes, porque la primera va a dictar cómo vamos a rendir, y la segunda, que es durante, cómo vamos a... qué tan efectivo va a ser este rendimiento durante el partido, o la actividad física, porque hay que recordar que Gatorade, justamente, hablando de esta bebida, se formuló, porque los Gators en Florida, que era el equipo del primer tiempo, el segundo tiempo no funcionaba para nada. Era el nombre de Gators. Exactamente. Entonces, los Gators eran solo el equipo del primer tiempo. Entonces, el segundo llegaban deshidratados, sin energía, con el sodio y el potasio totalmente bajo, y no rendían. Entonces, todos estos, este, los entrenadores y científicos de la Universidad de Florida, hicieron esta bebida para que se la tomen en el segundo tiempo, y puedan seguir rendiendo. Entonces, fue el equipo que, en ese año, ganó su primer Super Bowl. Entonces, justamente, porque recuperaron energía. Y luego, el post es muy importante para que en el siguiente partido de entrenamiento estemos bien. Entonces, todas las etapas son muy importantes, no hay una que sea... No es relacionada a eso, pero no, es decir, si yo me compro una botella de Gators, digamos de la de un litro, cualquier presentación, y yo voy a hacer actividades, digamos que voy al gimnasio, ¿y usted va a hidratarme antes, durante y después? Claro, ¿cómo debería ser el protocolo de hidratación? Sí, más o menos, es la pregunta. Una media, porque lo primero que tenemos que hacer es calcular cuánto se está poniendo, porque difiere entre cada persona. Pero una media es tomar medio litro, por lo menos dos a tres horas antes de la actividad física. Durante la actividad física, cada 20 o 25 minutos, 200 ml, que es el equivalente a una taza de café, cada 20 o 25 minutos. Y al terminar, volver a tomar medio litro, no pasados la media hora después de haber terminado la actividad física. Porque ya después de hora y media de la culminación de la actividad, ya podemos incorporar alimentos más sólidos para que el estómago los tolere. Por lo que le entendí, entonces, la hidratación previo al ejercicio es muy importante. Totalmente importante. ¿Cómo vamos a arrancar el partido del entrenamiento? Perfecto. Ahora, en sumar, ¿qué tal? Un saludo, bienvenida a la cancha. Hablábamos la vez pasada acerca de este tema y también hablábamos acerca de que, tal vez no es muy conveniente usar esta bebida para acompañar a los alimentos, ¿no? Porque son dos cosas totalmente diferentes. Sí. Bueno, como me dice su nombre, una bebida re-hidratante y deportiva. Entonces, se van a utilizar en dos momentos especiales. Bueno, tengo que recuperar lo que he perdido durante el sudor, que puede ser que nadie estaba haciendo ejercicio, pero estaba en el sol o sudo. Hay personas que sudan, simplemente están asentadas, sudan mucho. Y hay que recordar que el sudor viene acompañado de electrolitos, no solamente agua. Y cuando estoy haciendo deportes, justamente por todo lo que hemos comentado. Si estoy almorzando y ya estoy consumiendo sodio, potasio en los alimentos y calorías, también en estos alimentos, lo voy a dejar acompañarlo con agua, la comida. No es necesario que sea una bebida deportiva. ¿Hay una diferencia entre una bebida re-hidratante y una energizante? Que la energizante... Hay mucha gente que lo confunde, ¿no? Sí, por supuesto. Una bebida hidratante tiene agua, obviamente, electrolitos, que se pierden durante el sudor o cualquier pérdida de líquido, o sea, por vómito, o cualquier de este tipo de pérdidas, y tiene carbohidratos máximo al 6%. 6 gramos por cada 100 ml. Y el energizante puede tener esto, esto igual, puede tener más carbohidratos, que eso ya la hace de otro tipo de bebida, y aparte tiene un estimulante, puede ser cafeína, puede ser cualquier tipo de estimulante. Ya no es bueno completarlo con el de corto, por lo tanto. No sería el ideal. Tiene otros momentos en los que se puede utilizar. Semana, me ha hecho una pregunta, había mensaje. No sé si algún estudio científico lo haya revelado. ¿Tiene que ver con la deshidratación también, si es mayor o menor la raza o el color de la piel? No, en realidad no. Depende, también hay mucha diferencia, o puede marcar diferencia, el sexo de la persona. Los hombres suban más que las mujeres. La edad, los niños suban más que las personas mayores. Pero en realidad en la raza, se puede ver que la raza negra también sube un poco más, pero no, en realidad no hay algo muy marcado. ¿Y qué pasa con esas personas que transpiran poco? Las personas que transpiran poco, obviamente, no están aclimatadas, o están muy aclimatadas, por ejemplo, si yo... Pero acusan cansancio, pese a que no su piel no exterioriza la deshidratación. Claro, porque lo que están perdiendo es energía. Entonces puede ser que no pierda el líquido. Que es lo que puede pasar con una persona también que entrena con aire acondicionado. No sudo, pero me canso. Claro. Entonces no tendría nada que ver con eso. Ya, el efecto rasa y color de piel no tiene nada que ver. O sea, todo es un aspecto estrictamente orgánico. Sí, sí, la cantidad de glándulas sudoríparas que yo tenga. ¿Y cómo estoy hidratado? Porque si no, estoy bien hidratado, no puedo sudar. Entonces si yo estoy deshidratado, no puedo esperar sudar por más de todo mucho calor. Bueno, correcto. Bueno, le agradecemos a Xiomara Coronado, su presencia. Acá no sé si tiene alguna recomendación para hacerle a las personas, a la gente, en esta época del año en que acusamos mucho calor, mucha humedad y mucha deshidratación. Bueno, claro. Bueno, con todos los consejos que les hemos dado, también que aprovechen a entrenar antes de las 10 de la mañana y luego de las 2 de la tarde, para que no haya estos problemas de deshidratación, que escojamos bien la descimenta. Tratemos de no entrenar, sobre todo cuando hace mucho sol, con algodón, porque esto va a absorber líquido y va a ser mucho más pesado y mucho menos cómodo la refrigeración. Y que recuerden, hidratarse, como ya lo hemos repetido, antes, durante y después, y si es más de una hora de ejercicio intenso, con una bebida deportiva. Correcto. Gracias a Xiomara Coronado. Ella es asesora nutricionista que compartió con nosotros minutos y experiencias y recomendaciones con respecto a lo importante que es hidratarse, especialmente en esta época del año. Xiomara, ¿será esta cualquier otra oportunidad? No. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, voy a darle ya por su presencia, hacemos la pausa y volvemos. Aquí un adelanto. Hablado.